¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que la luz no puede estar con la luz prendida así ¿Eh? No pueden estar con la luz prendida así Así Está todo oscuro, como así ¿En serio, loco? Encima ¡Ah, qué dijeron! ¿Qué dijeron? No pueden estar con la luz derrota ¿Qué dijeron? ¡No puede estar con la luz! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.